Bien señores, ya estamos de vuelta aquí en su programa Te Vemos, usted que nos sintoniza a través del Canal 4, Radio Televisión Dominicana y a través de Dominican View para Estados Unidos en compañía de Rosa, la bella Rosa Lidia Loura. Gracias Alex, gracias y esta sonrisota que tengo es porque hay una invitada de lujo señores en nuestro espacio, una mujer que mencionar su nombre es sinónimo de calidad y de orgullo para todo el dominicano y para todo el extranjero que ha consumido de una manera u otra su trabajo. No, pero claro que sí, sobre todo para todas las generaciones principalmente de los dominicanos y las personas que están o estamos en los medios de comunicación. Y es una maestra de la comunicación en negrita y con dobles rayas, Lisette Selman con nosotros. Fuerte el aplauso señores. Muchas gracias, 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 qué honor y qué halago. Suerte que yo mantengo los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros porque con tanto piropo estaría yo por allá arriba, pero gracias. Tenerte aquí es como un regalo de cumpleaños, de verdad, de verdad que sí. Gracias, para mí también es un placer inmenso. ¿Sabes que como profesional decir que nos llenas de orgullo y que sirves de ejemplo nos hace quedarnos cortos? Porque son muchas las personas que han pasado por tus manos, tanto tomando tus clases como viéndote hacer tu trabajo en los medios y te utiliza como modelo y sigue tu norte y le ha ido muy bien. ¿Cómo tú te sientes cuando realmente la gente te llama maestra y tú sabes que tú eres una maestra? No, no, yo soy una aprendiz, Rosa Lidia. Yo ese término de maestro me parece tan sagrado. Aspiro algún día, ¿por qué no? Llegar ahí, pero indudablemente me halaga, sobre todo porque para mí sembrar para las generaciones que me suceden es muy importante. Poder convertirme en una buena referencia del buen uso del idioma, de que como mujer se puede ser atractiva, sexy sin llegar a los extremos, de que hay que cultivar también el intelecto porque si no se oxida. Indudablemente que me llena de satisfacción y se convierte al mismo tiempo en un estímulo porque estoy entre el grupo que sabe que el aprendizaje nunca termina y que mañana con un poquito más de esfuerzo uno puede hacer lo mejor que hoy. Así que me halaga muchísimo eso, de verdad. ¿Cómo te sientes tú al ver, por ejemplo, muchas presentadoras, muchas muchachas de ahora mismo de la televisión dominicana que quizá están en su momento más estelar o están pegadas en buen dominicano y pasaron por manos de Lisette Selman? Orgullosísima, orgullosísima, orgullosísima porque de eso se trata, que cada quien vaya trillando su propio camino, incluso como los cantantes y como los artistas plásticos, generando su propio estilo. Pero hay cosas que no cambian, así como no cambian con el modernismo y la evolución los valores esenciales, tampoco cambian en este oficio tan hermoso que todos hacemos, que es comunicar o intentar comunicar y conectarnos. Sobre todo porque, y lo menciono cada vez que puedo, los que tenemos acceso a un medio de comunicación, tenemos en la mano un arma, un arma que puede destruir o construir, depende cómo tú lo uses. Entonces, yo creo que es muy importante que esa nueva generación demuestre que todo el talento que Dios ha puesto en ellas y en ellos son capaces de darle forma, de irlo depurando con el tiempo, porque indudablemente la práctica juega un papel muy importante, el exponerse, el a veces meter la pata. También. Si no tiene la suficiente actitud de humildad para reconocerlo y entonces levantarse con más fuerza, porque a todos nos ha pasado. Sí, no solamente eso también Rosa, sino independientemente de comunicadoras, reinas de bellezas también han pasado por las manos de Lisette. Es verdad, es verdad. Ese ha sido un rol muy bonito y tengo que mencionar siempre nuestro gran orgullo, que es Amelia Vega. Amelia Vega, exacto. Claro que sí. Y a Ruto Cumares, que fue la siguiente reina luego de Amelia. Sí, porque claro, ya todos sabemos que dentro de los concursos se creó una imagen paupérrima, diría yo, y cuando en un momento determinado se decidió invertir en contribuir a que las muchachas estuvieran mejor preparadas, yo creo que se avanzó. No puedo decir lo mismo que está sucediendo ahora, pero sí ha sido uno de los roles más bonitos. Qué bien, muchas personas, quizás estos pinos nuevos, desconocen parte de tu historia profesional. Tú eres arquitecta, ejerciste, pero también en la comunicación, que ha sido el rol que con mayor pasión has desarrollado, tú pasaste por programas de investigación, pasaste por programas de opinión, de variedades, estuviste al lado de maestros como Eli Pérez. Así es. Compartiste también con doña Milady de Cabral, estuviste con Orlando. Gil, claro. Y pasaste por las manos de Félix Rey, a Teófilo Barreiro, que Dios lo tenga en gloria también. Así es. O sea, tú tienes de dónde nutrirte. Claro, porque... Con una historia por los medios. Es así, porque el qué hacer es además un camino de doble vía. Es decir, yo he recibido más seguramente de lo que he dado. Y de todas esas figuras y otras tantas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, o bajo sus alas o junto a ellos, ha sido una experiencia que me ha moldeado en lo que yo soy. Por supuesto, y esto que sirva también de mensaje a las nuevas generaciones, en mí está latente de manera permanente las ganas de aprender más, de corregirme, de conocer. Por ejemplo, hace una semana comentábamos Miguel, Susana y yo, mi hermano y mi compañero en Noticentro, que habíamos aprendido una palabra que utilizábamos como popularmente se utiliza. Y resulta que descubrimos esa noche, gracias a los celulares y los buscadores, cuál es la forma correcta de utilizarla. Si uno anduviera por la vida creyendo que porque tiene casi 30 años en los medios, se lo sabe todo, se pierde uno de aprender y de mejorar. Entonces yo creo que eso es muy importante, tener esa humildad suficiente para decir, no sé nada realmente, necesito aprender mucho más. Eso es parte de lo que a mí me mata, Beliceo. O sea, tiene muchísimos galardones a lo largo de su carrera, nominaciones también e importantísimos premios en prácticamente todos los proyectos en los que se ha involucrado y todavía dice que ella tiene que aprender. Pero es verdad, es que es verdad. Nunca se termina. No es una postura, yo soy consciente de que es mucho más lo que me falta que lo que ya he acumulado y se aprende de quien tú menos te imaginas y de las situaciones que tampoco pensaste que podían darse. Porque eso es de las que creen que todo es causal y no casual. Claro. Decía Rosa Lidia que pasó por diferentes programas de televisión. Me llama mucho la atención los programas de entretenimiento. Cuando todo el mundo prácticamente la conoce como presentadora de noticias. Alex, yo he presentado orquestas. Yo he presentado artistas. Claro. Y me parece divino. Es decir, no hay tabúes para mí en la comunicación. Yo creo que uno tiene que llenar todos los espacios. Pero no va definiendo el error. Tú sabes, sí. Lo que pasa es que a veces la gente como que te encasillas en una línea. Claro, es verdad. Y el que lee noticias, principalmente en nuestro país, precisamente está para eso, para leer noticias, sino para hacer quizás entretenimiento. Sí, es verdad. Fíjate que, claro, en los últimos años, bueno, en Noticentro ya son 18 años. Wow. Y con Latitud Cero fueron 9 años, que era un programa de una revista semanal, informativa y de investigación. Sí, es difícil que uno pueda hacer ambos roles, pero no es posible, porque uno puede igualmente animar, entretener, presentar una orquesta y hacerlo con elegancia, con propiedad y con sobriedad. Eso llena una de las necesidades del ser humano en la sociedad. No todo puede ser noticia y mucho menos cuando la mayoría de las noticias no son tan positivas. Son buenas, exactamente. Principalmente en nuestro país, que casi más del 80% son noticias negativas. Pero no porque no haya buenas. Sino porque la inmediatez fuerza a los noticiarios y a los medios escritos a darle cabida a lo que sucede hoy, que si el robo, que si mataron, que no sé cuánto. Pero los hechos buenos, la gente seria que triunfa por la vía correcta, los que trabajan y estudian, la señora que lavando ropa hizo profesionales a sus hijos, aquel que a pesar de las limitaciones con una discapacidad, logró graduarse de... Entonces, de eso estamos llenos, Alex y Rosa Lidia. Pero a los medios y a los comunicadores nos corresponde justamente darle todavía más espacio. Porque yo digo que una sociedad deprimida no progresa. Si tú a la sociedad solo le vendes lo malo, que sí sucede, por supuesto, y hay que informar. Claro, claro. Pero tienes que decirle, pero también está esto bueno. Si tú solamente le vendes lo negativo, ¿qué va a pasar? Va a decir que este país no sirve, que yo me quiero ir, que aquí nadie es honrado. Y no es verdad. Aquí hay gente muy seria, desde la clase política, la clase empresarial y los muy humildes. Los barrios están llenos de gente trabajadora y de familias honestas y con mucho empuje. Pero lo único que resalta es como los dominicanos malos que suenan fuera. Los buenos son más. Es así. Los buenos son más. Y uno tiene la idea principal, porque lo he escuchado yo, de que mucha gente no quiere ni siquiera poner los noticiarios locales precisamente por las malas noticias, que genera cabal. Claro, claro. Tú sabes que una de las cosas que me gusta muchísimo de Noticentro, donde estoy, es que intentamos sobre todo cerrar con una noticia positiva. Positiva. Así es. Claro. Yo pienso que eso es muy importante porque pasa a ser parte casi de lo último con lo que la gente se queda antes de dormir. Exacto. Entonces, se le informa de todo lo que sucedió, pero se le recuerda que también ocurrieron cosas buenas. Y eso es muy importante. Realmente hay que reconocer de ese noticiero que no utilizan el sensacionalismo como un gancho. No. Ustedes hacen una noticia seria, con mucha objetividad. Y respeto. Mucho respeto. Y reconozco en tu persona a todo ese equipo maravilloso de gente que está detrás. Y tú eres una mujer muy sensible. Necesariamente, porque las noticias negativas no es que son más, son las que más venden y son las que ocupan más primeras planas y son las que llaman más a la audiencia, lamentablemente. Con tu sensibilidad, ¿cuánto te afecta el tú tener que transmitir malas noticias casi todos los días? Mucho, mucho. Al punto de que, por ejemplo, esta semana hubo una de las emisiones que estuvo muy cargada, uno de los bloques muy cargados de hechos negativos. Y mientras había un video en el aire, me dicen los camarógrafos que me ve como cabizbaja, algo raro en mí. Me dice, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Digo, sí, físicamente me siento bien, anímicamente no tanto. ¿Y qué le pasa? Él creía que era un problema personal. Digo, estoy tratando de digerir todo lo que estamos produciendo y recordar que eso es solamente una mínima parte y asimilarlo y depurarlo. Si yo no nutriera mi espíritu, si yo no supiera realmente cuánta gente buena conforma a este país, yo me desbarataría en esas emisiones y la gente lo notaría. Pero indudablemente afecta. Yo creo que no hay tampoco por qué disimularlo porque uno es humano y de hecho los presentadores de noticias tenemos un sagrado compromiso, ¿no? De la profesionalidad ante todo. Pero también es muy importante que la gente nos perciba como iguales de carne y hueso que nos duele aunque no haya sido alguien de la familia que nos lastima porque somos este país también y se juega un poco con eso pero hay que hacer un ejercicio cotidiano, ¿eh? Para drenar, para respirar no solamente oxígeno sino positivismo y actitud de coraje, fortaleza, fe, templanza y voluntad. Justamente todo eso estuvo envuelto en un evento espectacular detrás del cual estuviste y es mujer, esa corazón abierta. Sí, qué buena experiencia. Se reuniste damas de diferentes generaciones Así es. De diferentes oficios con diferentes inclinaciones o deseos o voluntades y en un solo escenario justamente en escenario 360 se le inyectó no fue una pequeña dos sino fue un suero Sí. de positivismo y de energía Claro. de manos de un grupo de profesionales fantásticos. Entonces me imagino que eso se va a repetir. Por supuesto que lo vamos a repetir. La jornada superó las expectativas tanto de nosotros como equipo como del público que fue de acuerdo a la retroalimentación que recibimos y de eso se trataba. La idea fue intentar conjugar recordatorios, aprendizaje pero también diversión y ese oxigenarse haciendo un alto en la cotidianidad laboral para uno recordar cuánto vale cuánto necesitamos hacer esas paraditas para poder seguir con igual o más energía y yo pienso que lo logramos y lo logramos tanto que de hecho salimos de ahí con propuestas para llevarlo a algunas ciudades del interior obviamente hicimos el compromiso con algunos grupos para repetirlo un día sábado porque lo hicimos un día de semana y eso es un compromiso que vendrá muy pronto porque ya no estamos preparando para eso e incluso propuestas para llevarlo a la ciudad de Nueva York y de Miami así que fue una experiencia maravillosa de alguna forma fue una especie de piloto en lo que serían los planes del grupo y con la firma a partir de este año solamente se hizo aquí en en Santo Domingo independientemente de que dice que puede puede llevarlo pues a playas extranjeras claro independientemente de aquí también Santiago de los caballeros eso está ahí está Santiago Puerto Plata claro que sí a pesar de que tuvimos gente del interior ese día vino gente de Barahona de San Francisco de Macorís de Santiago y de Puerto Plata y de La Romana vinieron a eso ciudades grandes que bien se podría llevar obviamente a cada uno de esas provincias claro que sí nos comprometimos con hacerlo yo pienso que vale la pena tengo una experiencia muy directa y es una de las muchachas de la oficina que fue con su madre su madre era una señora ya con muchísimos nietos no había tenido la experiencia nunca de ir a un seminario claro y se choca con esto y todavía ella está en la burbuja positiva que le dio la experiencia y tú sabes que este programa es una plataforma para transmitir los detalles de la actividad no tengo que decir muchas gracias utilízanos porque de verdad queremos ser multiplicadores de las buenas noticias claro que sí que es parte de lo que tú has hecho en tu trayectoria gracias y saludo esa tendencia y actitud de ustedes y del espacio porque tenemos que sumar esfuerzos este país es una joya nuestra gente es maravillosa y basta con que personas como ustedes como nosotros humildemente estemos dispuestos a recordar cuánto bueno hay que comunicar y decirle a la gente para que sepa que todos somos coprotagonistas corresponsables de hacer que nuestra nación progrese y de pasos de avance todos los días y el cambio comienza con nosotros de manera individual y en la familia yo sé de lo que digo que también pero feliz sí que República Dominicana lo tiene todo estoy de acuerdo plenamente no en vano aquí vienen extranjeros de vacaciones y de repente llaman me voy a quedar ustedes saben que es así franceses italianos de no sé de españoles nosotros tenemos una magia y un encanto que ellos no tienen yo quiero hacerle una pregunta y es con relación a lo de bueno ya los el noticiario otra vez hay una generación también de muchachas y muchachos que están bueno como locutores y presentadoras de noticias actualmente de diferentes bueno pues canales de televisión como ves el trabajo que están realizando muchos de ellos quizás muchos preparados quizás otros no tantos yo veo todo eso como muy bueno en la medida y nosotros somos un paisito muy comparón nosotros tenemos muchos medios de comunicación por todas las vías y yo lo veo bien porque no todos quedarán pero mientras más se entren se capaciten irán dándole al país materia prima para una generación de relevo de hecho quienes entraron conmigo marcamos una ruptura por lo que fue muchos años ver en la televisión las mismas figuras claro sin embargo con nosotras porque la mayoría fuimos mujeres por no decir todas marcamos ese antes y después entonces yo lo veo muy bien lo que me encantaría es ver que el mayor porcentaje se preocupa por tomárselo en serio por formarse de manera permanente prepararse recordar que el hacerse conocido identificable es solo una consecuencia y no un propósito ¿verdad? que el compromiso es realmente frente al país y que en la medida en que uno se pula y se consolida se va proyectando de mucho mejor forma ¿no? la gente te va percibiendo con más credibilidad y creo que que es bueno pero el tiempo se encarga de decantar y dejar ahí en el camino quienes no tienen tanta capacidad o ganas de hacerlo bien es un inmensísimo placer conversar contigo y aprender y nutrirse de todo ese conocimiento y de esa paz que transmites en cada una de tus palabras tú tienes una tienes tu página te podemos seguir en Facebook a través de Twitter quiero que lo compartas con nuestra audiencia porque de verdad que cada vez que uno accesa a una de tus de tus vías de contacto por las redes aprende algo aprende y recibe unos mensajes que de verdad son muy positivos ay gracias pues sí que aprovecho porque me gusta mucho compartir y conectarme con la gente por esa vía en Twitter mi usuario es Liz Selman arroba Liz Selman en Facebook me encuentran como Lizette Selman en Instagram como Liz Selman tengo mi página web LizetteSelman.com tengo un blog que es más fácil escribir ahí que es LizetteSelman.wordpress.com y por cualquier vía yo creo que esto tiene de bueno el tiempo y la tecnología que nos permite conectarnos hacer redes la mayoría de mis contactos yo no los conozco físicamente y son mis amigos y me nutro de ellos y de su cariño y de su soporte y de lo que publican entonces yo pienso que eso es maravilloso así que gracias por el chance de estar aquí de llegar a la audiencia de ustedes sabes el amor que te tengo el respeto y la admiración a Alex ya me parece que lo conozco hace no sé cuántos años así que si no en vano está haciendo aquí compañía y pareja contigo y a la gente que nos sigue que nos sigue a los que queremos aportar un granito de arena para para esbozar una sonrisa y para recordar todo lo bueno que nos define y que nos rodea gracias yo estoy malo Ros gracias gracias por privilegiarnos con tu presencia el privilegio ha sido mío te queremos mucho y tú lo sabes igual gracias mis señores hacemos una pausa comercial usted no se mueva porque cuando regresemos más en el contenido de su programa te vemos gracias